Música ¿Qué es la shanta? ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, es que tenemos que ser! ¡Oye, es que tenemos que ser! ¡Muy bien, dentro de la chana! ¡Muy bien, dentro de la chana! ¡¿Muchas para que vayas se muestre la jana! ¡¿Por qué ni se llevó el chano? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.